Los requisitos para participar en la misma convocatoria los pueden consultar en la página www.imjuventud.gov.mx En el área de convocatorias ahí aparecen, si no cualquier duda se pueden acercar con nosotros dentro del Instituto de la Juventud. ¿Qué es lo que estamos haciendo para motivarlos y sobre todo para orientarlos en armar este tipo de proyectos? Porque es algo complejo, ¿no? El próximo lunes a las 9 de la mañana iniciamos con un taller para armar estos proyectos. Así que extendemos la invitación a todas aquellas asociaciones que trabajan con jóvenes o aquellas agrupaciones juveniles que tienen como propósito fomentar y desarrollar dentro de los jóvenes la actividad social y el desarrollo humano. Los invitamos a que se acerquen al Instituto de la Juventud, a que pidan orientación y sobre todo a que aprovechen este tipo de recursos que se presentan una vez al año. Se acercaban durante todo el trayecto del año muchas agrupaciones juveniles que tienen proyectos de bailes, que tienen proyectos de recuperar espacios públicos, que tienen proyectos contra la prevención de la violencia, proyectos en contra del embarazo, jóvenes que tienen proyectos en buscar emprendedurismo dentro de los jóvenes. A todos ellos les hacemos el llamado para que se reúnan con nosotros, se acerquen y sobre todo participen en esa convocatoria. Nosotros los vamos a estar orientando y seguido de todo el proceso que conlleva el armar el proyecto, los vamos a estar orientando en cómo armarlo, cómo estructurarlo. Cabe hacer mención que la convocatoria cierra el 15 de abril, entonces estamos casi casi contra la pared y reiteramos el apoyo incondicional a aquellos que requieran participar y que requieran armar su proyecto. La cita es el lunes en el Instituto de la Juventud a las 9 de la mañana. Es muy importante que lleven su convocatoria para empezar. Si ya tienen estructurada gran parte del proyecto que están desarrollando, ahí les vamos a apoyar en el esquema que te piden para armar este tipo de proyectos.